En este video tutorial trabajaremos principalmente con los bloques pertenecientes a la categoría movimiento. Por ejemplo, al ejecutar este proyecto, el personaje nos pregunta en qué dirección queremos que se mueva. Por ejemplo, si ponemos 45, el gato se moverá en esa dirección y volverá a su posición original. Si ponemos 225, vemos que lo hace en esa dirección. Para trabajar con este bloque apuntadre en dirección, tenemos que tener en cuenta las direcciones predeterminadas de Scratch. Hacia la derecha es 90, hacia la izquierda es 270, hacia arriba es 0 y hacia abajo es 180. Y luego tenemos posiciones intermedias. Bueno, vamos a crear el proyecto. Por empezar, agregamos en el objeto personaje al presionar bandera verde. Luego vamos a ubicar el personaje en la posición 00. Luego vamos a incluir el bloque por siempre, ¿sí? Para que esto lo haga siempre, ¿sí? Entonces, nos va a preguntar en qué posición queremos que se mueva. Bueno, muy bien. Entonces, luego lo que tenemos que hacer es, vamos a la categoría movimiento, colocamos apuntar en dirección y la dirección ingresada por el usuario va a estar en respuesta, ¿sí? Apuntar en dirección de acuerdo a la respuesta y vamos a poner un bloque, el bloque repetir para que se mueva en varias, con varios movimientos. Mover 10, ¿sí? Bueno, vamos a probar cómo queda el proyecto. ¿En qué posición me muevo? Por ejemplo, ponemos 45 y vemos que el gato se movió muy rápido. Entonces, vamos a agregar esperar un segundo, ¿sí? ¿En qué posición me muevo? 45. Y vemos que se mueve más despacio, ¿sí? Y luego va a volver a la posición original. Bueno, vemos que vuelve a la posición original, pero queda en la dirección que estaba. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es agregar en dirección, podemos agregarlo acá, dirección 90. Bueno, vamos a probarlo. ¿En qué posición me muevo? 45. Se va moviendo. Bueno, si queremos que lo haga en menos tiempo, vamos a poner esperar, por ejemplo, 0.5. Y colocamos la posición. Por ejemplo, vamos a poner 90. Muy bien. Vamos a colocar 225 y vamos a ver qué ocurre. En este otro ejemplo, vemos que tenemos un avión y con las teclas, la flecha arriba, flecha abajo, ¿sí? Movemos el avión. Vamos a ver cómo lo hacemos. Y al presionar la tecla izquierda, se da vuelta, ¿sí? Vamos a ver cómo lo hacemos. Bueno, en primer lugar vamos a buscar el avión que está en transporte. Muy bien. Vamos a borrar el otro personaje. Podemos achicar un poco su tamaño. Entonces, vamos a programar. Entonces, vamos a control, utilizando la tecla, el siguiente bloque. Al presionar tecla, flecha abajo. Bueno, lo que queremos es que cuando presionamos la tecla flecha abajo, quede en la posición en X y solo varíe la posición en Y. Recuerden que hacia abajo la posición en Y disminuye. Entonces, vamos a movimiento y vamos a poner lo siguiente. Por ejemplo, podríamos poner deslizarse en un segundo. Ponemos la posición en X no va a cambiar. Utilizamos este bloque. En cuanto a la posición en Y, podemos poner que como tiene que disminuir, vamos a operadores, ¿sí? Y vamos a poner posición en Y menos 10. Recuerden que si quieren trabajar más cómodos, ¿sí? En el código, lo que hacemos es, con este botón, achicamos el escenario y de esa manera agrandamos este. Muy bien. Bueno, ahora, vamos a duplicar porque cuando presione flecha arriba, lo que queremos es que su posición en Y aumente, ¿sí? Bueno, del mismo modo, duplicamos. Cuando presionemos flecha derecha, queremos que cambie la posición en X, ¿sí? Hacia la derecha, la posición en X aumenta. Entonces, fíjense cómo voy reutilizando lo que ya tengo. Bueno, y ahora, cuando hacemos flecha, vamos a duplicar. Flecha izquierda. Vamos a reemplazar el más por el menos. Aquí vamos a tener que hacer algo, ¿sí? Ya lo vamos a ver por qué. Entonces, al presionar flecha abajo, el avión va bajando, ¿sí? Podríamos haber utilizado, en lugar de deslizar, podríamos haber utilizado ir a, ¿sí? Es lo mismo. Bueno, cuando hacemos flecha arriba, el avión sube. Bueno, muy bien. Cuando hacemos flecha derecha, el avión se va a mover hacia la derecha. Va a conservar su posición en Y. Pero cuando hacemos flecha izquierda, vemos que el avión va hacia la izquierda, pero tendría que estar reflejado. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a copiar este disfraz. Lo vamos a editar. Y vamos a hacer que vaya hacia ese lado, ¿sí? Entonces, vamos a tener dos disfraces. Disfraz 1, disfraz 2. Entonces, cuando va hacia abajo, arriba o a la derecha, va a usar el disfraz 1, ¿sí? Disfraz 1. Ponemos disfraz 1. Y aquí tenemos que poner el disfraz 2. Bueno, muy bien. Y podríamos poner que al presionar, al presionar la bandera verde, ¿sí? esté en una determinada posición. Por ejemplo, ir a, vamos a ver, acá por ejemplo, menos 181, 138, y que muestre el disfraz 1. Bueno, muy bien. Entonces, presionamos bandera verde. Entonces, bajamos. Vamos hacia la derecha. Y que cuando queramos ir hacia la izquierda, va a cambiar su disfraz, ¿sí? Muy bien. Les quiero mostrar que si en lugar de utilizar, deslizar en 1, podría haber utilizado ir a. Lo que pasa que con ir a, va directamente a ese lugar. Entonces, posición en X y la posición en Y, la desplazamos desde acá, para que se mantenga completo el bloque, ¿sí? Bueno, vamos a hacer flecha abajo, ¿ven? No se desliza directamente, va a esa posición. En este ejercicio, también tenemos, estamos utilizando posición en X y en Y. También estamos utilizando un bloque perteneciente a la categoría apariencia, que es desvanecer. Habrán visto que estaba semi-transparente, y cada vez se hace más visible. Bueno, vamos a ver cómo lo logramos. Bueno, en primer lugar, vamos a ubicar el objeto, ¿sí? Entonces, al presionar bandera verde, irá, aquí tenemos las coordenadas, menos 56, 122. Luego, lo que vamos a hacer es, que la apariencia, vamos a hacer, cambiar efecto, desvanecer en 100, para que esté transparente, y luego vamos a repetir, por ejemplo, 25 veces, vamos a hacer lo siguiente, vamos a poner, cambiar, cambiar, desvanecer, el efecto desvanecer, para que sea totalmente visible, tendría que estar en 0. Entonces, vamos a cambiar el efecto desvanecer, por menos 5, y vamos a poner que se deslice, en un segundo, a la posición en X, como vamos a ir hacia la derecha, la posición en X aumenta, como vamos a ir hacia abajo, la posición de N disminuye. Entonces, vamos a poner, para posición en X, vamos a aumentar en 10 la posición que tenga, y la posición en Y la vamos a disminuir, ¿sí? Entonces, posición en X, a ver, vamos a hacerlo así, para tener más espacio, posición en X, cada vez que baje, ¿sí? Y aquí ponemos, posición en Y, menos 10, porque hacia abajo, disminuye, ¿sí? Bueno, vamos a probar, cómo queda el proyecto. Bueno, vemos que no se ve, y a medida que va bajando, se va tornando cada vez, más visible. ¿Sí? Para lograr este movimiento en diagonal, recuerden que, la posición en X la fuimos aumentando, en 10, y su posición en Y, la fuimos disminuyendo. En este caso, utilizamos un bloque de la categoría apariencia, cambiar efecto. Hay varios efectos, ¿sí? Puede ser color, este, pixelar, mosaico, brillantez, después lo vamos a ir viendo. En este ejemplo, vamos a utilizar, otro bloque de la categoría movimiento, que es, rebotar si está tocando un borde. Vamos a ejecutar el programa, ¿sí? Es muy sencillo de realizar. Vemos cómo, al tocar un borde, rebota. Bueno, vamos a hacer, bueno, vamos a importar, el objeto. Vamos a disminuir su tamaño. Bueno, y vamos a crear el programa, que hace que rebote. Entonces, al presionar bandera verde, lo primero que tenemos que poner, es que, cada vez que ejecutamos el programa, la pelota se deslice, en una determinada dirección. Entonces, vamos a, colocar lo siguiente. Apuntar en dirección, la dirección va a ser, un número aleatorio, ¿sí? Entre 0, y 360. Luego, por siempre, se va a mover 10 pasos, y va a rebotar, si toca un borde. Así de sencillo es el programa. Bueno, vamos a ejecutarlo. Vemos que, se mueve en una determinada posición, en dirección, perdón, y luego, cuando toca un borde, rebota. Bueno, recordemos, como es el programa, apuntar en dirección, un número aleatorio, entre 0 y 360, por siempre, mover 10 pasos, rebotar, si está tocando un borde. Bueno, vamos a hacer otro ejercicio, vamos a hacer otro ejercicio con este objeto. Vamos a hacer que la pelota, de todo un círculo, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer, es lo siguiente. Al presionar bandera verde, lo que vamos a hacer, es que gire, entonces, vamos a poner primero, que vaya a la posición, menos 100, 0, para que tenga espacio. Luego, lo que vamos a hacer, es, que repita, 360 veces, que gire, un grado, y se mueva, un paso. ¿Sí? Bueno, vamos a ver. Podemos observar, que la pelota gira, alrededor, de un círculo. Muy bien. Vamos a poner, que lo haga, que gire, 1,5, para que vean, que, el radio, ¿sí? va a ser mayor. Bueno, muy bien. Tal vez, no se aprecia mucho, que sigue, un círculo. Entonces, lo que vamos a hacer, es lo siguiente. Tenemos la herramienta, lápiz, entonces, lo que voy a hacer, que cuando empiece, a dar la vuelta, bajamos el lápiz. Voy a explicar, un poquito, la herramienta, lápiz. Para poder dibujar, tenemos que bajar, el lápiz, ¿sí? Para que no dibuje más, lo subimos, con este bloque, borramos, con este otro, elegimos el color, y, con el siguiente, elegimos el tamaño, ¿sí? Entonces, vamos a hacer, bajar lápiz, que dibuje, que luego lo suba, ¿sí? y al presionar, bandera verde, que borre. Vamos a elegir, un color, por ejemplo, rojo, ¿sí? Y un grosor, por ejemplo, vamos a poner, dos, ¿sí? Muy bien. Vemos que, a medida, que va dando, el círculo, lo dibuja. Bueno, aprovecho para explicar, en lugar de poner, fijar color, podríamos poner, cambiar color de lápiz, ¿sí? Entonces, fíjense, que va a dibujar, en distintos colores. Bueno, por último, vamos a ver, este proyecto, en el cual, vamos a mover, el auto, con, lápiz, con las flechas, ¿sí? Bueno, este es similar, al del avión. Lo estamos moviendo, con las flechas, de dirección, ¿sí? Con la flecha, derecha, gira para un lado, con la flecha, izquierda, gira para el otro, ¿sí? Con la flecha, para arriba, avanza. Bueno, para no hacer, tan extenso, este video tutorial, voy a ir explicando, lo que ya está hecho. Al presionar, bandera verde, se tiene que ubicar, en esta posición, y, la dirección, tiene que apuntar, hacia arriba. Al presionar, bandera abajo, flecha abajo, se mueve, diez, hacia abajo, y si toca, el color blanco, ¿sí? Que vuelva, a la posición original. Y también, habrán escuchado, que se siente, el sonido, de motores. Es por este sonido, que se ha agregado, acá. Bueno, por último, lo que vamos a hacer, es este proyecto. Lo que vamos a hacer, vamos, pretendemos, que con el mouse, ¿sí? Al hacer clic, que el objeto, tome la posición, del mouse, y lo desplacemos, al lugar, que corresponda. Una vez, que lo desplazamos, reduce su tamaño, y desaparece. Eso mismo, se lo apliqué, también, a la lata. Hago clic, la arrastro en metal, al soltarla, disminuye su tamaño, ¿sí? En este caso, en la lata, no he agregado, cambiar efecto, desvanecer por 100, ¿sí? Bueno, vamos a hacerlo. Bueno, el programa, lo voy a hacer, en el objeto botella. Al presionar bandera verde, que la botella, se ubique, en la posición, que está, ¿sí? Después, vamos a agregar, que, eh, aumente, su tamaño a 100, ¿sí? Bueno, luego, al presionar botella, lo que queremos, es lo siguiente, que, eh, por siempre, la botella apunte, hacia, el, eh, ¿sí? Luego, la botella, como es plástico, va a tener que, tocar, eh, algo rojo, para que quede. Entonces, utilizamos un condicional, ¿sí? Un sensor, tocando el color, hacemos clic, y tomamos el color rojo. Bueno, si toca ese color, vamos a fijar, X, en la posición, que tenga en ese momento, la botella, fijar Y, en la posición, que tenga la botella, la Y, luego, en apariencia, vamos a, fijar su tamaño, en 50, o sea, se va a reducir, su tamaño, eh, y luego de, por ejemplo, un segundo, que desaparece, apariencia, cambiar, efecto, desvanecer, en 100. Bueno, vamos a, ejecutar el proyecto, lo hicimos, en botella, hacemos clic, la botella viene, cuando tocamos, plástico, se reduce, y luego desaparece. por último, tenemos que agregar, en el objeto botella, que al presionar, la bandera verde, vuelva a aparecer aquí, pero con su, eh, tamaño, y dirección, como la tenía, en un principio. Entonces, lo que vamos a hacer, es lo siguiente, agregamos, en, al presionar, bandera verde, apuntar, en dirección, 90, y aumentar, su tamaño, en 100. De esa forma, cuando pulsamos, bandera verde, la botella, va a estar, eh, en la dirección, y con el tamaño original. Hacemos clic, la llevamos, cuando toca rojo, se reduce, y, eh, desaparece. Lo mismo pasa con cartón, desaparece, y, eh, con la lata. La lata faltaba, eh, agregarle, el efecto desvanecer. Lo vamos a hacer, aquí tenemos la lata, vamos a poner, eh, cambiar, efecto, desvanecer, esperar unos segundos, perdón. Y luego, cambiar el efecto desvanecer, por 100. Volvemos a ejecutar el programa. Bueno, entonces, cuando hacemos clic en la lata, y la llevamos, se reduce, y desaparece. Lo mismo pasa con el cartón.